¡Vamos, la palma! ¡Ella libera afición! ¡Vamos, primero! ¡Cantero de los Campeones! Y donde juega la hinchada, segura habrá de alentar, a la selección de todos, para que pueda triunfar. ¡Vamos, la palma! ¡Ella libera afición! ¡Vamos, primero! ¡Cantero de los Campeones! ¡Vamos, la palma! ¡Ella libera afición! ¡Vamos, la palma! ¡Ella libera afición! ¡Vamos, la palma! ¡Ella libera afición!